Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Nuestra fe es esencialmente trinitaria. Recordamos, como en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice en el numeral 261, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Sólo Dios puede darnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego agrega, la encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno, y que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Y continúa afirmando el Catecismo de la Iglesia en el numeral 263, la misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre del Hijo, y por el Hijo de junto al Padre, revela que Él es con ellos el mismo Dios único, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo procede, pues, principalmente del Padre, y por concesión del Padre, sin intervalo de tiempo procede de los dos, como de un principio común. Nos damos cuenta que la fe católica es esta, veneramos un Dios en la trinidad, y la trinidad en la unidad, no confundiendo las personas, sino separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Descubre que en la vida sacramental, siempre la recibimos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y recuerda cómo en la Eucaristía de cada domingo, este himno de glorificación a Dios comienza de esta manera, «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor», y después de reconocer la divinidad de Dios uno y trino, concluye diciendo, «Sólo tú Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre», todo para indicar cómo hay una unidad entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Reconozcamos también, cómo en el credo dominical, en el credo niceno-constantinopolitano profesión de nuestra fe, decimos tres afirmaciones centrales. La primera, «Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, y su tarea es ser creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible». Luego hacemos un segundo artículo, proclamación de nuestra fe, «Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, o sea, anterior al tiempo, Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, y hace una precisión, fue engendrado a la manera humana, no creado, y es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho». Y habla de la historia de salvación y la acción redentora de Jesús, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en el seno de una doncella judía, María la Virgen y se hace hombre, y por nuestra causa es crucificado en un tiempo histórico concreto, en los tiempos de Poncio Pilatos, sufre, padece, muere y es sepultado, y resucita el tercer día según las Escrituras, y sube al cielo, y está sentado a la diestra, a la derecha del Padre Dios, y nos hace una promesa, que repetimos cada que recitamos en Espíritu orante el credo, de nuevo vendrá al final, en una segunda y definitiva llegada, para juzgar con poder y gloria, a vivos y muertos, y hace una precisión que no llena de consuelo y esperanza, su reino no tendrá fin. Finalmente, en un tercer artículo del credo decimos, creo en el Espíritu Santo, que es Señor, que Dios tiene señorío sobre nuestra vida, y es dador de vida, y hace la precisión, procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y hablado, el Espíritu Divino, a través de los profetas. Hoy anima a la Iglesia Católica, y hoy pedimos, que no nos falte, el Espíritu Santo, la vida de Cristo, el amor del Padre, que guíen, sustenten y acompañen nuestra vida. ¿Acaso no es el mandato misionero de Jesús, a sus apóstoles, y en ellos a nosotros? Vayan por todo el mundo, con toda la fuerza del Espíritu, a todos los hombres, en todos los rincones de esta tierra, y bauticen, llénelos de la vida divina, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy aprendamos, a tener, la vida trinitaria, la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros, de la que hablaba la mística y Santa Carmelita, sobre Isabel de la Trinidad. Hoy pidamos, que la vida de Dios Padre Creador, la vida del Hijo Redentor, y la del Espíritu Santificador, habite, en nosotros, en las familias, en la Iglesia, y en el mundo entero. Gracias, por esta fiesta, que la Iglesia nos prodiga, cuando celebramos con aquel carácter de solemnidad litúrgica, el misterio, de la Santísima Trinidad. Amén.